¿Vos sabés a quién se la llamaba la Divina? A vos te hablo, ¿estás? Sí, 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 sí. Yo estoy pensando, ¿sabes qué? Que teníamos que escuchar un audio. ¿Te parece, Nacho? Un audio correctito y arrancamos. Garbo. Divina, misteriosa y solitaria. Una de las caras más famosas del siglo XX. En las pantallas transmitía sexualidad pura. Fuera de ellas, sus romances con hombres y mujeres cautivaron a la presa. Y su silencio la convirtió en una leyenda. Pero fue una leyenda de la cual trató de escapar durante 50 años. ¿Cuál era el secreto de Greta Garbo? La verdad está en su rostro, su voz y en nuestro propio apetito por el misterio. Greta Garbo, la dama misteriosa. Greta Garbo llegó a los Estados Unidos a los 19 años y ofreció la primera de las pocas entrevistas que dio. Ella afirmaba, yo nací, tuve una madre y un padre y fui a la escuela. ¿Qué más importa? Greta Louisa Gustafsson nació el 18 de septiembre de 1905 en Estocolmo, en una zona de clase trabajadora. Los largos y duros inviernos de Suecia obligan a la gente a permanecer en sus casas por meses. Durante esa estación, muchos suecos sufren depresiones y claustrofobia. Los Gustafsson tenían un hijo y una hija, Sven y Alba. La llegada de Greta fue una sorpresa. Bueno, si alguien, bueno, no fue la única, la única diva, digamos, o la única actriz o actor de Hollywood que se rodeó de todo este halo también de cierto misterio, pero quizás ella lleva las de ganar porque se retiró, se retiró de esa fama increíble, enorme, magnífica que había adquirido, se retiró nada menos que a los 36 años. Muy joven. Súper joven y se recluyó hasta el día de su muerte que casualmente, hoy es el aniversario, digamos, de esta muerte, murió un 15 de abril de 1990. Tenía en aquel momento 84 años. Recibió más de un nombre, más de una manera de definirla, la esfinge sueca, la diva, la figura misteriosa. Fue un ícono, un ícono, un mito, una leyenda decididamente de Hollywood. Cuando decidió retirarse, casi de la noche a la mañana, era la actriz mejor pagada de Hollywood. En aquel momento. Sí, sí, sí. Nadie importó la placa. Y huyó, huyó, de ahí es que se ha elaborado toda esta leyenda y todo este misterio a su alrededor. Huyó de la vida pública que, según muchos, siempre aborreció esta vida pública. no sé si alguno de ustedes, me refiero a nuestros oyentes, han visto alguna de sus películas que ha filmado muchas películas, algunas fueron mudas y otras ya con con su voz. Cuando fue la primera película sonora en la cual ella participó o interpretó, la gente quedó sorprendida al escuchar su voz porque además tenía una voz muy grave. Ah, muy grave. Sí. Y bueno, vos sabés que yo podría recomendar dos o tres porque las he visto, las he visto. A ver, dale. Y de verdad vale, vale ver, aunque sea una porque fue un hecho absolutamente memorable la existencia de esta mujer en Hollywood en aquel momento. Una fue la reina Cristina que era una reina sueca. Ella era sueca. Sí. Sí. Que por supuesto no se llamaba Greta Garbo, tenía un nombre mucho más complicado, Greta Lovisa Gustafsson. Sí. Bueno, la reina Cristina la filmaron en el año 33, Ana Karenina en el 35 y Ninojka en el 39. Esa no la tengo, no la escuché nunca. ¿A Ninojka? Exacto. Bueno, quizás son símbolos absolutos del cine romántico. Hubo un hecho que fue ampliamente difundido por cierta periodista que fue un... se dice que hubo o que tuvieron un cierto romance ella con la diva alemana Marlene Dietrich. Marlene. que en el año 1925 exuma, saca a la luz la relación lésbica que hubo entre una y otra. En esa época, ¿no? En 1925. En 1925 la difunde, la saca a la luz. O sea que esto tuvo lugar un poco antes. Ella era súper jovencita, había nacido en 1905, Oscar. O sea, tenía apenas 20 años. Bueno, esta periodista, imaginate el golazo para ella que exuma esta relación la hace pública la relación entre Greta y la tremenda seductora que era Marlene Dietrich que era un poquito mayor que ella, creo que tenía 23, 24 años. Y la periodista dice, fue una bailarina de cabaret quien atrajo a Greta al grito más salvaje del lesbianismo berlinés. ¿Qué es esto del grito más salvaje? Era un cabaret al cual, obviamente, concurría la actriz alemana y la llevó a Greta a esto. Era un cabaret llamado El ratón blanco y en una atrevida y mundana sexualmente voraz así la llamaba a Marlene Dietrich de 23 años estaba o estuvo sumamente feliz y contenta de haber podido llevar a Greta Garbo a este lugar e introducirla en este nuevo mundo de bares gays de bares de lesbianas particularmente. Sí, sí, sí. Marlene Dietrich era esta voraz sexualmente hablando y además era muy osada y sin casi un velo en cuando hablaba. Esto te lo comento porque... No se guardaba nada. No, absolutamente. No se cuidaba de nada. Habló o dijo o hizo comentarios sobre Greta Garbo absolutamente durísimos hasta obscenos hasta obscenos que podría decir cuando esta relación no continuó. Esto significó que durante décadas décadas no tuvieron seis décadas sesenta años no se volvieron a contactar y fingieron durante esos sesenta años conocerse o haberse conocido. Evidentemente fue muy duro y a mí lo que me deja como corolario es la voracidad sexual de Marlene Dietrich. De verdad. Bueno, que llegó al cine por casualidad ya lo escuchamos anteriormente con el audio que era apenas una jovencita de diecisiete años que hay quienes dicen que una belleza tan perfecta como la de ella se puede dar quizás una vez cada mil años. De verdad era bellísima y además mejoraron sus facciones mejoraron ciertos ciertas qué sé yo los dientes las cejas bueno lo posible en aquellos años en los que estamos hablando de hace tantísimo tiempo primero comenzó en el cine mudo como te comenté y después pudo pudo incursionar en el cine sonoro y esto fue verdaderamente un éxito aún mayor del que había tenido es este adiós tan extraño que tuvo y tan precoz que tuvo es lo que la convierte en un mito en realidad en el haber desaparecido tal vez el enigma de esto que ella protagonizó que fue su su retiro tan pronto o tan tan joven lo podamos decir en tres o cuatro frases que quedaron de ella por ejemplo quisiera ser bárbaramente fuerte para cambiar todo lo que está mal cualquier persona con una sonrisa perpetua y constante oculta una maldad aterradora no soy una persona fácil de dirigir ni de digerir ni de digerir nunca dije quiero estar sola en el video lo dijo I want to be alone no nunca dije quiero estar sola solo dije quiero que me dejen sola que es una gran diferencia su vida transcurrió Oscar entre puertas traseras ascensores de personal grandes anteojos grandes sombreros siempre escapándose absolutamente huyendo de la extrema popularidad que alcanzó cuando alguien me pregunta en la calle si soy Greta Garbo contesto fui Greta Garbo fui Greta Garbo la persiguieron aún de mayor y de vieja intentando fotografiarla en su vejez obviamente pero hay apenas un par de fotos con todo su pelo canoso y tapada con anteojos enormes y grandes sombreros esta fue la divina Oscar la divina Greta Garbo si alguno tiene cierto interés por el cine muy muy antiguo por un cine super clásico vean alguna de estas películas porque de verdad creo que uno la tiene que conocer como algún otro día podemos puede ser que hablemos de otra enorme pero mexicana que fue María Félix ah también también bueno hasta aquí esto de Greta Garbo apenas simplemente un recuerdo en el día en el cual a sus 84 años dejó este mundo un recuerdo un recuerdo de Greta Garbo ¡Dime, Dios!